Fallece la actriz mexicana Renata Flores En la década de los 70s y 80s hubo destacados actores que marcaron la época. Entre ellos, Renata Flores fue una de las actrices y cantantes más icónicas de esos años, pues México quedó deslumbrado por su talento. Y es que bueno, a pesar de que dicha mujer inició su trayectoria musical en el rock and roll en 1964, fue hasta 1968 que incursionó por el mundo del espectáculo y su carrera como actriz subió rápidamente, tanto así que le permitieron convertirse en la antagonista o villana de varios melodramas, pues su talento era bastante bueno, pero su principal atractivo para la audiencia era su estatura de 1.80, lo que venía acompañado también de una voz grave, que tal vez para ese tiempo podría verse más amenazante. Asimismo, cabe resaltar que uno de sus trabajos más reconocidos de todos fue al interpretar a Leopoldina en Rosa Salvaje, telenovela protagonizada por Verónica Castro. Y bueno, la vida, obviamente, no es igual para todos, pues aun con la gran fama que poseía, esta tuvo un cambio muy drástico, ya que durante los años del 2020 se comenzó a difundir que Renata Flores desde hace algunos años no estaba en muy buena situación económica y tuvo que verse forzada a vivir durante tres años al interior de su coche. Sí tenía buena salud afortunadamente, pero en cuanto al dinero no le iba nada bien. No obstante, afortunadamente, hubo alguien que le tendió una mano y fue el actor Jorge Ortiz de Pinedo, quien la rescató de la calle y mencionó estar muy agradecido con la vida de que le hayan permitido cuidarla en la casa del actor y a su vez reveló ciertos detalles sobre su deceso, como el hecho de que su buena amiga Renata falleció a consecuencia del cáncer a sus 74 años de edad. También cabe resaltar que la casa del actor es un lugar de retiro para artistas que trabajaron en México y finalmente, Jorge Ortiz, quien la ayudó en lo más que pudo, expresó que siempre recortará a Renata por su gran cabellera alborotada y sus medias rotas, y es que aunque no lo crean, ella era la Gloria Trevi de su época. Ya para acabar de alguna manera felicitamos y agradecemos a Jorge Ortiz por ayudar a su colega, pues cuantos otros actores o actrices simplemente la abandonaron en la calle, tal vez otros ya conocían su situación y únicamente la miraron con desdén, no les importó, al contrario continuaron con su vida como si nunca la hubieran conocido, y gracias a que hay gente buena ya pudo tener un fin en su vida no tan amargo y solitario como habría sido de quedarse en las calles, descansa en paz, Renata Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!